¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Hijo! ¡Y a su nombre! ¡Hitoria! ¡Y a sus hijos! ¡Hitoria! Gracias Señor Jesús Por esta mañana Que le estoy predicando a todos Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Oh, estoy motivado Estoy motivado Oh, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Quiero empezar con una oración Esta mañana Para todos los padres Bueno Vamos a orar en esta mañana En el nombre del Padre Por favor Señor Jesús En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Señor Jesús Gracias por este día tan hermoso Que me has dado Gracias porque estoy aquí Predicándoles a todos Gracias porque puedo Llevar tu palabra Al mundo Gracias Gracias porque todos están aquí En la iglesia Gracias porque esta iglesia Existió Sin ella no podría predicar Pero tú Señor eres misericordioso Te lo pido Señor Guárdame Y guarda a todos los que están en Usana Visión Y protégelos Te lo pido Señor En el nombre de Jesús Y un fuerte Amén Quiero empezar leyendo El capítulo de Génesis De 37 Del 1 al 5 Busquen su Biblia Y abran en el capítulo De Génesis 37 Del 1 al 5 Y dice así José es perdido Por sus hermanos 37 1 Jacob se quedó A vivir En la tierra De Canaán Donde su padre Había vivido Esta es la historia De la familia De Jacob José tenía 17 años De edad Y apacentaba Las ovejas Con sus hermanos El joven José estaba Con los hijos De Bila Y con los hijos De Silpa Las mujeres De su padre Y José informaba A su padre De la mala fama De ellos Israel amaba A José Más que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Por eso le hizo Una túnica De diversos colores Al ver sus hermanos Que su padre Lo amaba Más que a todos ellos Lo odiaban Y no podían Hablarle De manera pacífica José tuvo un sueño Y se lo contó A sus hermanos Pero ya llegaron A odiarlo Aún más En este día Yo les voy a hablar Sobre la familia De José Voy a contarles Sobre José Y la familia Se las voy a contar hoy José Era un joven De 17 años Que apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y Jacob Ustedes recuerdan Cuando Jesús Cambió el nombre De Jacob Le dijo Ahora tú no serás Jacob Sino Israel ¿Alguien me ha grito Una aleluya fuerte Por favor Y lo amaba Tanto Que sus hermanos Que sus demás hermanos ¿Por qué? Porque lo había tenido En su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores Santo Dios Y al ver Sus hermanos Que Jacob Lo amaba más Lo odiaban Y no podían Hablarle pacíficamente Aleluya En la noche José tuvo un sueño Y se lo contó A sus hermanos Pero Ellos lo odiaron Aún más Y les dijo así José He tenido un sueño He tenido un sueño Donde Estábamos Cortando pajas Y once pajas Estaban alrededor De la mía Y se inclinaban Ante La mía Y sus hermanos Le dijeron Ni que Pero ¿Pero cómo? ¿Crees que nosotros? ¿Crees que tú Vas a reinar Sobre nosotros? ¿Que vas a llorar Sobre nosotros? Y lo odiaron Aún más A la noche Siguiente José tuvo otro sueño ¿Cuántos quieren Tener sueños? Santo Y esta vez Se lo contó A su padre A su madre Y a sus hermanos Y les dijo He tenido Otro sueño Soñé que la luna El sol Y once estrellas Estaban alrededor De la mía Y yo estaba En el medio Y todas Todas las estrellas Las once estrellas La luna El sol Se postraban Ante mí Pero su padre No lo entendía Y le dijo ¿Qué es este sueño? ¿Qué has tenido? ¿Crees que tu madre Yo Y tus once hermanos Nos vamos a Apostrar ante ti? Y sus hermanos Llegaron a envidiarlo Una aleluya Pero su padre Los padres son Las personas más buenas Del planeta Su padre Meditaba En vez de odiarlo De envidiarlo Meditaba en eso ¿Qué hacía? Meditaba ¿Para qué? Para ver si es verdad Al día siguiente Al día siguiente Jacob le dijo a José Ven Y yo te llevaré A ver a tus hermanos Cómo andan Y él les dijo Ok Llévame Después Jacob Le dijo Ok Te voy a llevar Y lo llevó Encontraron José Encontró A sus hermanos En En Dotam Y cuando Sus hermanos Lo vieron Cuando sus hermanos Lo vieron Le dijeron Oigan Aquí viene el soñador Matémosle Para ver Que es de sus sueños O sea Lo querían matar Para que Sus sueños No fueran reales Pero Pero El mayor Protege al pequeño Rubén Que era El hermano mayor Le dijo A sus hermanos No No lo matemos No ven Que No ven Que ese es pecado Si lo matemos Echémosle En esta En este En esta cisterna Así No lo matemos Por favor Y sus hermanos Lo echaron A la cisterna Y se sentaron A la noche Siguiente Se sentaron A comer pan Y vieron A unos grupos De madianitas Y cuando Lo vieron Venir Cuando lo vieron Venir Dijeron 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 Judá Dijo Dijeron ¿De qué sirve Que matemos A nuestro hermano? Es nuestro hermano Nuestra propia carne Vendámosle A estos A estos Ismaelitas Y lo vendieron Por 20 Piezas De plata Es que querían Ellos querían Dinero Todos Todos Quieren Dinero Todos Porque todos Hacemos pecado Pero hay alguien Que nos va A librar Del pecado Nos Va a llevar A la salvación ¿Cuántos Me Dar Un Aleluya Dios Es bueno Siempre Él Reinará Sobre Nosotros Y va a Traer La paz A este Mundo Y lo Vendieron Y Y el Hermano Mayor Que era Rubén Volvió De un Paseo Y dijo Se puso En el Pozo Y vio El Pequeño No está Aquí Y yo ¿Qué voy A hacer Yo? Y sus Hermanos Mataron Una cabra Y Mancharon De sangre La Túnica De colores Y se Y se La Mostraron A su Padre Y le Dijeron Mira Pues Si es La Túnica De tu Hijo Y Jacob Dijo Si Es la Túnica De mi Hijo Alguna Mala Bestia Lo Había Devorado José Ha Sido Despedazado Les dijeron Mentiras Aleluya No somos Perfectos Nosotros podemos Decir Mentiras Nosotros No somos Perfectos Somos Pecadores Todos Hemos Pecado En este Mundo Porque Adán Comió Del fruto Y Eva También Pero hay Alguien Que nos Va a Delibrar Del pecado Que es Jesucristo El Salvador Aleluya Él nos Va a Quitar El Pecado Y nos Va a Poner En un Mundo De Salvación Y Se Entristeció Mucho Jacob Que no Podía Olvidar El día Que Murió Su Hijo Y No Lo Olvidó Nunca Y Guardó Luto Por Muchos Días A La Noche Sus Hermanos Y sus Hermanas Consolaron A Jacob Pero Él No Quería Consolarse Y Se Entristeció Mucho Por La Pérdida De Su Hijo Pero En Egipto Estaba José Y Los Madianitas Y Los Ismaelitas Lo Vendieron A Potifar Capitán De La Guardia De Egipto Yo Me Quiero Ir A Unos Puntos Que Nos Enseña Esta Este Esta Historia Alguien Me Grita Una Aleluya Levántame La Mano Los Que Creen En El Señor Levántame La Mano Los Que Son Salvos Del Pecado Levántame La Mano Los Victoriosos Santo Aleluya Punto Uno Los Hijos Inmitan A Sus Padres Como Leímos En El Verso Uno Habitó Jacob En La Tierra Donde Había Morado Su Padre En Tierra De Canaán Los Hijos Los Hijos Copian El Ejemplo De Sus Padres Sea Bueno O Malo Si Usted Padre Le Enseña A Su Hijo A Pecar Su Hijo Va A Pecar Si Le Enseña Sobre La Palabra Él Va Enseñar La Palabra Si Usted Le Enseña A Fumar Él Va A Fumar Pero Si Usted Le Enseña Y Le Predica Sobre Jesús Él Va A Creer En Jesús Y Va A Llevar La Palabra Hasta Lo Último De La Tierra Gloria a Dios Por Por eso A Los Padres Es Importante Ser Un Buen Ejemplo Aleluya Alguien Me Grita Un Fuerte Aleluya Los hijos Heredan Lo que Los padres Poseen Los hijos Heredan Lo que Los Padres Poseen Porque Dios Conquista Dios Conquista Padres Poseen Y Hizos Heredan Dios Conquista Padres Poseen Hizos Heredan La Tierra De Cana Había Sido Prometida Por Dios Abraham Fue Poseída Por Isaac Y Heredada Por Jacob Aleluya Segundo Punto Ay 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 Dios Es Nuestro Padre Celestial Cuantos Creen Que Dios Es Su Padre Celestial En Esta Mañana Levántame La Mano Los Victoriosos Si Son Victoriosos En Jesús Den Un Fuerte Aleluya Dios No Solamente Nuestro Amigo Sino Que También Es Nuestro Padre Y Nos Ama Como Nadie Más En El Mundo Dios Nos Ama Como Nadie Más En El Mundo Dios Siempre Nos Ama En El Salmo 27 10 Él Nos Dice Que Nunca Nos Dejará Ni Nos Va A Desamparar Que Aunque Mi Padre Y Mi Madre Me Dejaran Con Todo Que Obama Me Recogerá Dios Dios Un Padre Bueno Y Por B Para Sus hijos ¿Cuáles Hijos? Dios Ha Tenido Hijos La Respuesta Está En El Libro Santo La Biblia La Biblia Es La Respuesta De Todo La Biblia La Biblia Es La Palabra De Dios Y Escrita Por Muchos Escritores En El Antiguo Testamento Y En El Nuevo Testamento La Respuesta Está En La Biblia Siempre Juan 1 12 Mas A Todos Los Que Le Recibieron Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Cuantos Quieren Ser Hijos De Dios Cuantos Son Victoriosos Cuantos Son Hijos De Dios En Esta Mañana Santo Hoy Tienes La Oportunidad De Ser Hecho Hijo De Dios De Dios Como Lo Haces Solo Debes Creer En Tu Corazón Que Jesús Es Tu Señor Y Salvador Tres Tres Diaban Pero Dios Tenía Un Plan Para Esa Familia Dios Tiene Un Plan Para Todas Las Familias Muchos Muchos Tratan De Definir La Familia Pero La Biblia Es La Respuesta La Biblia Dice Me Me Enseña Que La Familia Está Formada Por Un Papá Mamá Y Los Hijos Así Lo Dice Por Esto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y A Su Mujer Y Serán Una Sola Carne Santo Esta Historia Empieza Con José Tu Historia Puede Empezar Contigo Los Hijos Debemos Ser Trabajadores Y Cumplir Con Nuestro Deber Por Ejemplo Estudiar Arreglar La Cama Recoger Las Hojas José Era Un Joven Trabajador Apacientaba Las Hojas Con Sus Hermanos Punto Cuatro Y aquí Finalizamos No Juzgar Para No Ser Juzgados Verso Dos Perdón E Informaba José A Su Padre La Mala Fama De Ellos Jesús Se Enseña En Mateo 7 A No Juzgar Para No Ser Juzgado Aleluya No Escucho Aleluya Santo Santo Es El Señor Antes De Ver Lo Malo En Los De 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 Ver Lo Malo En Mí Y Pedir Al Señor Que Me Corrija Para Para Luego Ayudar A Mi Hermano ¿Cuántos son Victoriosos? En Jesús Como dijo Jesús Antes de Ver La Paja En El Ojo De Tu Hermano Primero Quita La Viga De Tu Propio Ojo Dios Es Nuestro Maestro Y Será Nuestro Padre Para Para Siempre Yo No sé Si tú Tienes Un Padre Pero La Biblia Dice Que Tú Dejarás A Tu Padre Y A Tu Madre Y Te Unirás A Tu Mujer Y Serán Una Sola Carne Yo No sé Si tú Tienes Un Padre Pero Hay Un Padre Que Está Allá Arriba Allá Hay Un Padre Que Nos Ama Nos Ama Y Nos Va A Dejar Entrar A Tu Tierra De Salvación Para Finalizar Antes Antes De Orar Quiero Decirle Algo Que Jesús Dijo Jesús Iba Por Un Pasillo Y Contó Una Parábola Dos Hombres Fueron Al Templo A Rezar Uno Un Fariseo Y Dos Un Recaudador De Impuestos El Fariseo Dijo Señor Gracias Porque No Así Como Los Demás Adúlteos Ladrones O El Mismo Recaudador De Impuestos Pero El Recaudador De Impuestos No Miró Al Cielo Y Dijo Señor Ten Piedad De Mí Soy Pecador Dios Bendijo Al Recaudador De Impuestos No Al Fariseo Todo El Que Se Enaltece Será Humillado Pero Aquel Que Se Humilla Será Enaltecido Quiero Orar Sobre Esto Cuantos Desean Hoy Ser Hechos Hijos De Dios Cuantos Desean Que Dios Bendiga Sus Mamilias Quiero Que Separen Separen Quiero Orar Sobre Puedo Orar Voy A Empezar La Oración Señor Jesús Jesús Gracias Porque Estoy Aquí Estoy Finalizando Bendice Todas Las Familias De Todos Los Padres Y Bendícelos Y Por Favor Ayúdalos A ser Hechos Hijos De Dios Te Lo Pido Señor Guárdalos Y Líbrados Del Pecado Porque Yo Sé Que Tú Es Nuestro Padre Celestial Y Nos Vas A A A Donde Quiera Que Vayamos Te Lo Pido Señor En El Nombre De Jesús Amén Alguien Grita Un Fuerte Aplauso Al Rey De Rayas Y Señor De Señores Como Saqueo ¡Gracias!